Yo siempre he reprochado a los escritores españoles el tomarse a sí mismos muy en serio y tomar su obra muy poco en serio. Olvidó el brillo de sus trenzas, olvidó aquella claridad, olvidó el nombre del caballo, olvidó su mirada esquiva. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.